¿Pones el grupo en privado pero aún así la gente puede seguir uniéndose? En este video te voy a mostrar cómo puedes ponerlo en privado realmente. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser ir a la tienda de objetos y poner mata con triple A como código de creador o mata AAA, pero a mí me parece más fácil decir mata con triple A. Bueno, después vamos a ir a configuración y vamos a ir a la configuración de acá, acá arribita. Y como pueden ver, acá está mi personaje, seguí en bajo matador Twitch, apretando el personajito arriba y listo. Pero pueden seguirme en Twitch si quieren. Y ustedes ven acá que aparecen varias opciones. Lo que nosotros tenemos que hacer, o probablemente ustedes hicieron, y yo hice, debo aclarar la primera vez, región de emparejamiento lo puse en privado interpretando que región de emparejamiento era el grupo. Pero nada que ver, en realidad. Y ahora me siento bastante estúpido diciéndolo porque creo que es bastante obvio, ¿no? Pero bueno, región de emparejamiento es esto que aparece acá, que es Brasil, en mi caso. Eh, idioma es español latinoamérica, pases es el nivel de tu pase, y amigos en común, bueno, los amigos en común, no, lógicamente. Nosotros lo que tenemos que poner para que, si sos de alguno de estos países, suscríbete, porque son los países que más me ven y menos se suscriben en porcentaje. La gente no se puede unir a nuestro grupo. O este sería el nuevo público barra privado que metió Fortnite en esta nueva temporada, es unión de grupo. Yo lo tenía en amigos, y la gente se podía unir por más que puse todo esto en privado, todo esto de acá abajo. ¿Por qué? Porque en realidad vos tenés que poner solo con invitación. Es básicamente eso, realmente. Tampoco es esto. Acá abajo, por más que acá pongas nadie en chat de voz, igualmente la gente se puede unir a tu grupo. Yo realmente esto no lo sabía, y capaz hay gente que no, por lo cual lo estoy trayendo al canal. Sí, es medio vacío el tutorial, medio corto y todo, pero, qué sé yo, capaz le sirve. Así que nada, espero les haya servido, si tenían la duda. Suscríbanse, tenle like, activen la campanita, y déjenme un comentario de lo que quieran, no hay problema. Pongan mi código MATA con triple A en la tienda de Fortnite, síganme en Twitch, y nos vemos en un siguiente video. Que por cierto, por acá tienen dos que están bastante bien.